Música Señores el pico de plata, señores el pico de plata con su garganta altanera vino a ponerle sabor a la música llanera con un estilo mas criollo que botalón de quesera y no son ponderaciones, al frente están mis canciones con una expresión sincera que sabe a más tranto y bosta, soga y acorraleja, a trabajo el llano en mayo, también así marronera yo soy un cantante criollo, nací en los llanos de oriente, en tierras cazanareñas mi arrulla fueron los ríos y la brisa sabanera, el chubasco tenebroso que anuncia la primavera Ambulante viví un tiempo, sinceramente rodando de mil maneras así recogí experiencias de la mala y de la buena por lo tanto es que hoy en día no me embolata cualquiera ¡Upa! Esta es la música del llano adentro Cuando escucho un carnaval Un pajarillo, un seis o una periquera Siento por todo mi cuerpo hervir la sangre en mis penas Me palpita el corazón y la inspiración me llega Para mí haces el joroco Tierna armonía que aleja todas mis penas Si es de enfrentar al contrario mi soberanía coplera Soy gallo fino que muere peleando entre la barrera Se colman las ilusiones, se olvidan las pretensiones y los complejos se alejan Vivo mi vida feliz sin importar que me muera Por defender mi folclor como a mi tierra llanera Soy el gallo colombiano, verso batiano que traspaso las fronteras Gritando con valentía para la América entera Que viva Simón Bolívar parte de nuestra bandera Gritando con valentía para la América entera Gracias.